de la denuncia que han hecho los transportistas de La Paz y a la que también se han sumado los transportistas de Santa Cruz. Y es que el arancel para la importación de vehículos nuevos y usados se habría elevado en un 50% por parte de la aduana nacional. Así lo ha dado a conocer hoy el presidente de la Cámara Departamental de La Paz, Ramiro Sulcani, quien ha dicho que con el aumento del 50% de este impuesto, que es el impuesto al consumo específico, se estaría afectando a la inversión de los transportistas. Tendríamos que ver las tablas, tendríamos que hablar, usted sabe que nosotros en la importación de camiones pagamos el gabamen al escenario, el IVA, el ICE, el ICE sí ha subido, nosotros también nos hemos manifestado con la alza del ICE, porque el transporte pesado, ¿cómo compramos camiones usados? De Europa, de América, ¿y cómo se nos variamos si tenemos el ICE tan alto? ¿Cuánto se incrementa el ICE? El 50%, ha sacado un decreto hace ya tres meses, y hasta el momento, como le digo, el gobierno no ha hecho nada, y el gobierno entiende la posición que tiene, porque necesita recaudar para hacer el subsidio del combustible, esa es la única explicación que se da, ¿no? Se puede pedir a que baje el ICE, ¿no? Claro, nosotros como sector queremos y pedimos que baje el ICE, pero, como le digo, siempre está de por medio las autoridades del Estado. Mientras eso sucedía en el Departamento de la Paz, en Santa Cruz, representantes de 12 federaciones del transporte pesado realizaban la toma pacífica de alguna de las oficinas de la Aduana Nacional y denunciaban discriminación, pues hasta ese momento decían de que sólo a quienes intentan legalizar vehículos en Santa Cruz se le habría incrementado este arancel. Aprendemos que los tributos aduaneros aquí nos quieren cobrar 264 mil bolivianos, ya que en los otros departamentos, en La Paz, Cochabamba, Patacamaya, están pagando 185 mil bolivianos. Una discriminación total que nos hacen los transportistas de Santa Cruz cobrándonos 80 mil bolivianos más de tributos aduaneros. Esa es la molestia de los compañeros, pues, y en no darnos solución, el día fue que vamos a estar con todos nuestros camiones y con toda nuestra base aquí en la puerta de la Aduana hasta que nos liberen el camión de los compañeros que están aquí adentro nacionalizando. Yo creo que el gobierno debería pensarlo bien, ¿no? En vez de incentivar, más bien nos quieren matar a los transportistas. Antes este tractocamión pagaba 95 mil bolivianos el tributo aduanero, pero hace dos meses atrás subió el ICE 90 mil bolivianos, que están pagando 185 mil. Pero aquí en Santa Cruz ya nos quieren cobrar 264 mil bolivianos, 80 mil bolivianos más que en los otros departamentos. No hay incentivo del Estado para poder renovar nuestro parque automotor. Sí, tienen que dar hoy día una solución inmediata porque... Es algo que le estamos demostrando con documentación que en los otros departamentos están pagando 185 mil bolivianos, 80 mil bolivianos menos que lo que nos quieren cobrar acá. El día fue que vamos a estar con el 100% de nuestra base y con nuestros camiones aquí en la puerta de la Aduana si no hay solución. Hablamos de otros temas y hablamos de lo que sucede. Según la Cámara de Exportadores de Bolivia, el gerente general Marcelo Holguín ha informado que la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones habría desestimado un recurso de reconsideración que interpuso nuestro país ante esa instancia internacional, por lo cual ha instado a nuestro gobierno a levantar las medidas restrictivas al comercio de importación que fluye hacia Bolivia de hortalizas y frutas. Perú habría denunciado la implementación de medidas restrictivas al comercio por parte de Bolivia a una serie de productos, entre ellos hortalizas, como ser papa, cebolla y frutas, tomate, zanahoria, entre otros productos. Tomó conocimiento de esta resolución también, la resolución 2277, que versa sobre una anterior resolución de la Secretaría General de la Cámara, la 2264, sobre la cual Perú denunciaba la implementación de medidas restrictivas al comercio por parte de Bolivia a una serie de productos, entre ellos hortalizas particularmente y algunas frutas, papa, tomate, zanahoria, cebolla y algunas frutas como palta, chirimoya, uva, entre otras. Entonces, en esta última resolución la Secretaría General habría desestimado este recurso de reconsideración que interpuso Bolivia, por lo cual insta a nuestro país a levantar estas medidas restrictivas. Entonces, que a juicio de la República del Perú serían restrictivas al comercio de importación que fluye hacia Bolivia. Entonces, nosotros vemos que es una medida que seguramente las autoridades van a analizarla y van a ver si es que pueden asumir alguna otra medida de interposición. De todas maneras, analizando el comercio de las últimas gestiones, hemos observado que no se han mantenido restricciones a las importaciones, es más, las importaciones de papa y de otros productos han continuado y lo han hecho de una manera creciente. A propósito de economía, hablamos de la libre transitabilidad en el país. Se toman sus previsiones porque esta semana se inicia con tres puntos de bloqueo en el departamento de Santa Cruz. Uno a la altura del municipio de Pailas, otro a la altura del puente Banegas y el tercero a la altura de Chochis, muy cerca de Roboré. La ruta desde y hacia Santa Cruz-Veni, además de la ruta bioceánica al Brasil, están interrumpidas. La venta de pasajes en la terminal bimodal se da de forma condicional. ...de que se han retomado estos dos puntos de bloqueo hasta ahora, que se encuentran uno en el puente Banegas y otro en Puerto Pailas. Estos estarían afectando nuevamente la ruta a Trinidad del departamento de Beni y así también en la Chiquitanía. También informar de que se tiene otro punto de bloqueo en la ruta internacional bioceánica, que es otra la petición de este sector, que se encuentra a la altura de Chochis, en la entrada de la comunidad Tovité. Estos estarían solicitados en la reunión con el alcalde de Roboré para que él cumpla los acuerdos que se habían comprometido anteriormente. Estos tres son los puntos de bloqueo que se tienen a Jusbí y a Santa Cruz. Bueno, es lo que conocíamos todos, es la conclusión del tramo carretero, los troncos Parque Industrial, los troncos Oquinawa, que pese a que la anterior semana ya hubo una reunión en el departamento de La Paz, pero es otra, continúa la petición y la exigencia de la conclusión de este convenio. Estas rutas se encuentran suspendidas, por favor, se pide a la población un poco de paciencia, no opte por esas flotas irregulares que salen por el exterior de la terminal bimodal, no pongan en riesgo la seguridad suya ni la seguridad de sus familiares. Se tiene el informe de que hay algunos vehículos varados, toda vez de que no solo es el transporte público afectado, sino transporte pesado, y asimismo vehículos particulares que están en lugar aproximadamente de 80 a 100 vehículos. Al margen del conflicto que ha provocado estas medidas de protesta, el transporte pesado contabiliza hasta este momento en lo que va del año 77 días de bloqueo. El dirigente del transporte pesado en Santa Cruz, Juan Yucra, ha responsabilizado además al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, de estar propiciando estos puntos de bloqueo para afectar la imagen de la gobernación de Santa Cruz. Siempre nosotros habíamos dicho que este es un hábito, una costumbre, una tradición bloquear y perjudicar a la población. Y decimos al ministro de Obras Públicas donde realmente ellos deberían consensuar, no estar buscando pelea, parecía una pelea política para hacer quedar mal a un gobernador. Y realmente ellos son los que deberían sentarse y decir dónde está la mesa diplomática, la mesa de trabajo, donde realmente deberían dar solución a los problemas y no perjudicar así al sector de transporte y a toda la población cruceña, porque no nos olvidemos que el transporte lleva los insumos, mercaderías, la materia prima y bueno, se están perjudicando todos Santa Cruz. Entonces, creo que aquí no tenemos autoridades. El ministro Montaño agarra un papelito, se cree el héroe de decir que estamos nosotros trabajando, pero sin embargo, él es el que perjudica a todos, él es el que está gestionando todas estas movilizaciones, él es el que está perjudicando por su negligencia, por su incapacidad. Ustedes pueden revisar en todos los medios, hoy día se cumplen 77 días de bloqueo de lo que va al año, tenemos bien contabilidad. Imagínense cuánto estamos perdiendo, ya estamos en la cuarta parte del año y ya estamos bloqueando. Ahorita está toda la chiquitanía y estamos hablando del camino a Puerto Suárez, la Biosánica, están bloqueadas, entonces creo que eso también es parte fundamental. Yo le aseguro, si mañana salimos a bloquear aquí a la refinería y no se descarta eso, porque ya después de buen tamaño seguir esperando y en media hora van a estar queriendo intentarnos desbloquear. Entonces creo que si esto continúa nosotros también tenemos que hacer algo, porque tenemos que presionar, lo que queremos es trabajar. Muy difícil es una nueva semana que inicia con diferentes puntos de bloqueo en todo el departamento de Santa Cruz. Es el diputado del MAS Hernán Hinojosa quien ha criticado duramente que el vicegobernador Mario Aguilera no haga nada para continuar con los diferentes convenios que deben ser firmados para lograr la diferente construcción de las carreteras, pero ha hablado sobre el vencimiento de la licencia ambiental de este tramo carretero. Ha señalado que el mismo incluso podría ser desviado por Porongo y no por buena vista como se habría indicado en una primera instancia del proyecto. Hinojosa nos amplía diciendo cómo es su denuncia y además diciendo que el gobernador de Fernando Camacho estaría poniendo trabas a la construcción de esta carretera. Aquí el gobernador mientras él está detenido en Chonchocoro y aquí no se sabe qué es lo que se hace. Obviamente no le da lugar al vicegobernador para que él pueda ejercer como gobernador interino y de esa manera dar curso. Pero sin embargo mientras él está detenido obviamente hay un atraso total en ejecución presupuestaria y eso es lo que usted dice en la carretera Okinawa, perdón de Parque Industrial es competencia netamente del gobernador. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no ejecuta su presupuesto? Entonces aquí así como esos conflictos se van a venir mucho más por ejemplo los compañeros del kilómetro 13 a Buenavista de Buenavista kilómetro 13 que también van a entrar en bloqueos. Lo que se quiere es evitar nuestro departamento no quiere bloqueos pero también tiene que tener la voluntad de atender todas las demandas del gobernador. Tienen que hacer las representaciones correspondientes a la gobernación toda vez que es competencia netamente que lo que tiene que construir la carretera seguramente no tiene fondos de esa manera estarían ya yendo al Ministerio de Planificación. Por supuesto que sí nuestro gobierno siempre ha atendido todas las demandas entonces en ese sentido pero ya es netamente la voluntad que tienen que colocar los funcionarios o quienes hacen representación ante la instancia del gobierno central. A propósito del gobernador de Santa Cruz el vicerector de la Universidad Pública Gabriel René Moreno ha informado este lunes que ya han activado los conductos correspondientes para tener una visita a la cárcel de máxima seguridad de Choncho Coro y allí visitar al gobernador Luis Fernando Camacho. Reinero Vargas dice que él en su condición de médico quiere formar parte de esta comisión que estaría además encabezada por el rector Vicente Cuellar además de otros especialistas. Estamos solicitando en forma oficial autorización para el día jueves poder visitar al señor gobernador que está en este momento recluido en forma injusta en La Paz y en mi calidad de médico vamos a ir con el señor rector estamos solicitando y el día jueves estaremos allá esperamos que nos permitan porque creo que es un derecho absolutamente justo somos autoridades y mucho más del gremio médico entonces por eso es lo que estamos solicitando y el día jueves estaremos en la ciudad de La Paz. ¿A ti que autoridad de esta carta de este pedido? Obviamente al director del régimen penitenciario porque es un día de visita pero queremos nosotros hacer conocer en este momento que si estamos enviando la nota oficial para que seamos autorizados para poder visitar como autoridades en este caso de la universidad pero en mi caso también como médico para poder visitar al señor gobernador en primera instancia la estamos pidiendo como autoridades pero vamos a ver cómo podemos hacer pero nosotros estamos pidiendo como autoridades académicas y máximas autoridades de la universidad seguramente que debería ser lo ideal pero en este momento nosotros estamos pidiendo obviamente primero la autorización para que nos permitan visitar creemos que estamos viviendo momentos muy difíciles hemos visto la detención ayer o antes ayer de un activista que es hijo de una colega de la universidad por lo tanto también vamos a estar en ese tipo de dinámica lamentablemente seguimos informando desde Santa Cruz pero nos vamos ahora hasta el municipio de Guarnes ubicado en la zona norte de esta región allí abogados han instalado una vigilia en el órgano judicial exigiendo que el consejo de la magistratura pueda aperturar oficinas en este municipio que además podrían comprender todo el norte integrado los abogados dicen que están cansados de los escándalos de corrupción de los jueces vocales y otros operadores de justicia y exigen de que allí se aperture también oficinas de este que es el órgano disciplinario de los jueces vocales y otros miembros del órgano judicial todos los miembros de la asociación de abogados de Guarnes eh persiguiendo que se se haga justicia con lo que realmente cada uno se merece nosotros los guarneños en este momento somos la segunda provincia más doblada del departamento eh hay otras provincias con menos cantidad de población tiene 19 jueces y Guarnes tiene 3 tenemos muy pocos funcionarios es decir hay una recarga eh procesal eh incalculable más le daré un dato entre los 3 jueces que tenemos están alrededor con 6 mil causas cuando solamente un juez podría tener capacidad de poder dar solución al año más o menos unas 400 cabos es por ello que hemos tomado esta determinación de hacer una manifestación como este día y con un premio a tener que tomar la medida más drástica que es el bloqueo de esa red que por ello también hemos aportado la presidencia de las funciones de juntas vecinales de Guarnes para que ya viena anteriormente ya nos visitó también su gobernador nos han visitado otras autoridades y que se van a involucrar en un caso que no haya una respuesta positiva por parte del tribunal departamental de justicia y el consejo de la magistratura eh en realizar un bloqueo de esta consideramos nosotros en dos semanas cambiamos el ámbito informativo y atención a todos los padres del departamento de Santa Cruz el secretario de salud de la gobernación Julio Coca quien ha hablado sobre lo que está viviendo el departamento en este momento respecto a la salud ya que hay un rebrote de coqueluche tal y como usted lo escucha ha llamado a la precaución de todos los padres de familia respecto a la salud de sus pequeños ya que este rebrote de coqueluche tendría una alta tasa de mortalidad habla de que son los pequeños menores de 5 años quienes ingresan en un cuadro complicado de esta enfermedad incluso llegan a perder la vida ha indicado que la gobernación en estos momentos está brindando insumos para que continúe el rastrillaje que se realiza buscando continuar la vacunación de los pequeños niños para que no se pierda ninguna vida más a propósito de los niños que ya habrían fallecido luchando contra esta enfermedad un rebrote de esta enfermedad que lógicamente tiene una alta tasa de mortalidad ¿qué significa eso? de que muchos de los niños que lamentablemente se han enfermado sobre todo los menores de 5 años pues lamentablemente van y terminan como casos que se complican y llegan a fallecer hoy en este momento si ustedes van a los diferentes hospitales sobre todo los hospitales niños el sistema está respondiendo pero no queremos que estos niños más adelante se compliquen y llegan a colapsar por eso es la movilización hoy porque vemos de que este número de niños que están sin vacuna y que se están apareciendo nuevos casos van cada día en aumento y el CEDE anteriormente había ya hecho las diferentes campañas como ustedes son testigos cosa más informar de que el CEDE está está comprometiéndose con todo lo que significa vehículo con lo que significa combustible porque creo que es responsabilidad también nuestra sé que el ministerio en sus buenos esfuerzos y en su buena coordinación ¿no es cierto? está también apostando por el tema de recursos humanos Santa Cruz incluso podría emitir alerta en las próximas horas en caso de no poder controlar los casos de coqueluche que se están recibiendo en diferentes centros de asistencia médica nos vamos a La Paz donde la policía informa que un sujeto fue asesinado con un combo a golpes solo por haber quebrado un santo el informe policial señala de que hay un argentino aprendido que se habría salido de sus casillas porque un sujeto quebró el santo de la muerte imagínese usted hasta el nombre un boliviano fue asesinado con un combo y otro se debate entre la vida y la muerte luego de que un argentino los golpeara por quebrar el denominado santo de la muerte del cual era devoto el crimen ocurrió al calor de las bebidas alcohólicas donde tenemos prácticamente una persona fallecida y una persona herida de acuerdo a los antecedentes tenemos que esta persona en primera instancia se encontraba en un ambiente un inmueble en la zona de Pampas consumiendo bebidas alcohólicas desde horas de la tarde y bueno noche y prácticamente en la madrugada este hecho habría suscitado a raíz de que en el interín del consumo de bebidas alcohólicas habían fracturado habían roto quebrado un santo es un santo de la muerte el cual el ahora aprendido era devoto de este de este santo y a raíz de la molestia empieza a maniatar a los acompañantes para posteriormente victimarlos con un combo en la región del cráneo al momento tenemos una persona fallecida y una persona que está patiándose entre la vida y la muerte en el hospital arcoiris las víctimas oscilan entre los 30 a 35 años de edad no están identificados ambos pedimos tal vez por este medio poder identificar a estas personas para que de alguna manera pasen a por la oficina y tomar conocimiento sobre el hecho hemos podido verificar no tenemos acá sin embargo se va a mandar a interpol o a migración puesto que la hora prendida nacionalidad argentina esto es todo en materia informativa nos vamos Greta Zambrana así es Carly muchísimas gracias a todos por su amable y gentil atención los esperamos en nuestra edición central las 19 horas con 30 minutos muchísimas gracias buenas tardes permiso muchas gracias